Yo sé que ustedes, al igual que yo, más de una vez se han preguntado cómo lo hacen las chiquillas de la tele para tener la piel tan radiante, el pelo tan lindo, las pestañas tan largas y para verse regias estupendas siempre. Por eso, hoy recopilamos los 10 mejores secretos de belleza de las lindas de nuestra TV. Así que vayan a buscar lápiz y papel y tomen nota, chiquillas. Número 10 Laurita Prieto siempre se ve regia, pero ¿saben cuál es su secreto? Hace algún tiempo dejó de tomar bebidas y las reemplazó por agua, lo que además de ayudarla con la digestión, dijo que tuvo un efecto inmediato en su piel. Número 9 Pilar Moraga reveló su secreto familiar. Hace una infusión de agua caliente con romero y se la pone al champú para que le crezca más rápido el pelo. Además de eso, toma unas pastillas que son una mezcla de aminoácidos, zinc y biotina que también le mantienen el cabello impecable. Número 8 Daniela Castro sí que tiene un pelo que es digno de admirar, así que quisimos saber su secreto y dijo que es simplemente ponerse aceite de argán puro. Además, con toque en las pestañas se pone vaselina para que no se le caigan y le crezcan más. Número 7 Pero Daniela no es la única que usa vaselina como secreto de belleza. La vaselina sirve para alargar las pestañas, para que no se te caigan, para sacarte el maquillaje, para si tienes la piel muy seca, hidratarlo un poco, para las puntas del pelo. Es un secreto que te sirve para muchas cosas, multipacético. Para la piel también lo usáis, ¿no? Para las piernas, para la piel, para si me quiero ver un poquito más brillante, también te sirve la vaselina. Insisto, para sacarse el maquillaje es súper bueno. Tal como escucharon, chiquillas, Ingrid usa vaselina para todo. A mí no se me hubiese ocurrido. Voy a probar a ver si quedo así de linda. Número 6 Diana Boloco aparece siempre con peinados diferentes y yo me pregunto cómo con la plancha y el secador no se le seca el pelo. Pero ella confesó que usa aceite de oliva para mantenerlo así de lindo a pesar del calor. Número 5 Lucila Beat hace ejercicio y le costaba mucho mantener la manicure hasta que probó el esmaltado semipermanente que además de durar mucho más, le protege las uñas y dice que ahora no se le quiebra. ¿Van tomando notas? Número 4 Hace algún tiempo vimos una foto de Angie Alvarado con un rostro nuevo y no sabíamos qué se había hecho. Y aunque no me crean, chiquillas, es un secreto de belleza mucho más simple de lo que creen. Sí, mis cejas. Sí, es que mis cejas son muy claritas, entonces tengo que siempre estar pintándolas y descubrí micropigmentación con tinte y alisado de cejas. Entonces me tinturo las cejas, me las aliso y además, nada, siempre hay un secretillo por ahí, por ahí y me quedan hechas. Número 3 Dayan Melo es una de las modelos más top que conocemos. Ahora vive en Italia y se irá a Estados Unidos para ser rostro de una marca de lujo. Pero, ¿saben cuál es su secreto? Ocupa factor solar número 50 todos los días, tres veces al día, para que la piel se le vea impecable. Número 2 Otra que tiene la piel envidiable es nuestra Natalie Chilette. Es que pucha que es linda. Pero para suerte nuestra, nos reveló su secreto. Y lo que pasa es que, bueno, el clima de Santiago es muy seco, además con el smog tienden a secarse las manos, la piel, la cara. Entonces es importante mantener humectada la piel y para eso mezclo aceite de argán, aceite de coco con las cremas, así. Lo ponemos un poquito más aceitoso, protege la superficie de la piel y sientes el fondo de tu piel como un botito de guagua. Número 1 Y para terminar, este yo lo pruebo sí o sí. Domi Gallego contó que usa cáscara de piña para botar la retención de líquido. ¿Cáscara de piña? Sí, chiquillas. En una olla grande la ponen a hervir, la cuelan, se la toman y santo remedio, al otro día ya verán los resultados. Así que ya saben, chiquillas, esos son algunos tips si quieren lucir lindas siempre como nuestras famosas. Pero ustedes, ¿tienen algún tip, el secreto de la abuelita que quieran compartir con nosotras?